¿Qué pasa si la ecuación es 6x más otro valor? ¿Qué quiere decir eso? Que en este miembro el valor es 6 por menos 2, o sea, esto que tenés acá da menos 12. Bueno, acá por supuesto, menos 12 tiene que dar acá, ¿no? Menos 12. ¿Qué tenemos en el otro miembro? 3 por x, 3 por menos 2 que es menos 6. ¿Cuánto falta sumarle a menos 6 para que me dé menos 12? Y falta sumarle otro a menos 6, porque menos 6 menos 6 da menos 12. Entonces, para que acá diga menos 6 le tengo que sumar, ¿viste que pusimos más, no? Más 3 por x, claro. 3 por menos 2 menos 6, menos 6 da menos 12. Bueno, a ver con la siguiente. x es igual a 1, o sea, que acá nos queda 4 por 1 que es 4. Y eso tiene que ser igual a x que vale 1, más cuánto? Más 3, ¿verdad? ¿Cómo escribimos 3 acá? 3x, 3 por 1 da 3. Y nos queda que 4 igual a 4. Bueno, acá, x es igual a 4. Acá nos queda 3 por 4 que es 12. ¿No? Si x vale 4, acá dice 3 por 4, 12. ¿Y a qué tiene que ser igual? Tiene que ser igual a menos x. Fíjate que x es 4. O sea, que acá dice menos 4. Para llegar a 12 hay que sumarle 16, ¿eh? 16, ¿para qué? 16 menos 4 de 12. Bueno, para que diga 16 acá tenemos que poner 4 por x. 4 por 4, 16. 16 menos 4 me da 12. 3 por 4 da 12. Bueno, vamos a la última. A ver, acá dice x más no sé qué, ¿no? Igual a 3x menos 2. X vale 2, ¿no? 3 por 2 es 6. 6 menos 2 es 4. O sea, que en este miembro tiene que decir 4. Sencillamente le tenemos que sumar un 2, o sea, x. ¿Ves? 2 más 2 me da 4. Y en el otro miembro, 3 por 2 es 6, menos 2 es 4. Y ahí hemos cumplido con todas las ecuaciones. Bueno, espero que haya quedado claro. Dudas, preguntas, consultas, me las matas a whatsapp, ¿sí? Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!